Esta figura, que yo la he visto así y he dicho, joder, qué chula. Y luego ha abierto la caja y venía para enchufar. Y he dicho, no puede ser. Y efectivamente es una de estas que está levitando en la figura. No hay truco, ¿eh? No hay truco. Bueno, sí, hay un imán. Y además se enciende solo la lucecita cuando acercas a cero. Es que, qué maravilla. Es lo más parecido que vas a tener a cero de verdad ahí flotando en tu casita. Uy. Qué majo. A ver, a ver si lo puedo girar un poquito sin que se vaya... Ay, ay, míralo. Qué guay. Qué guay. Me encanta. Me encanta y además es que la figura está súper chula. O sea, cuando haya un poco de viento, esto se moverá solo, ¿no? A ver, voy a soplar, ¿eh? Está buscando el palo. Y ya está, ¿eh? Y te puedes tirar aquí mirando a dar vueltas a cero, pues el rato que quieras. Vamos a ver si tiene más cosas la figura al otro lado. Es que la he conseguido poner ahí y ya me he quedado absorta. Además, yo que soy un poco torpe poniendo esto, viene con un palito que te deja la figura de cero a la medida exacta de donde lo tienes que poner para que se quede ahí en equilibrio con el imán. Bueno, muy bien. Ay, qué monada. Qué guay. A ver si apaga un poquito más la luz para que se vea bien la que da él. Bueno, pues ya lo tenéis en la web, esta monadita.